Y se quili la clave sonando, en parción de sábado Vamos con este canto, dale Las palmas arriba, arriba A la gente de la noche que estuvimos en Virus, en Flores Esta noche que estamos en la fiesta, pero en el predio Salopalca Mañana estamos en el Clíptico de Flores La semana que viene el Maza de González Catán Hoy que me paso cantando, me llaman Quilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres, es más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes dueño que has de cuidar Me has dicho que soy muy fero y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rodeando y muchos te han de querer Palomita, palomita, no seas osa, no has de querer Y las manitas, arriba, arriba Y eso, mi querida colectividad boliviana, también Argentina Bolivia, todo el norte argentino Bacos, Bacos Cochabamba, Oruro Y eso, contrataciones 11.3.167.49.80 Ahí está mi señora, nos va a estar atendiendo con todo gusto Vamos que tenemos ganas de seguir bailando Palomita, palomita, es una cosa muy fiela Pregúntala a quien tú quieras Suele doler, suele doler No seas osa, no has de querer Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un arco Palomita, la mano al avispero Teo la mano al avispero Puedes meter, puedes picar Y no puedes nunca con el amor Sígalo, sígalo Venga Y seguimos, seguimos De pista A bailar, a bailar, a bailar Arriba, arriba, arriba Toda la gente en su casa Vamos a salir cantando, venga A los carras de huiles A toda mi familia, Mar del Plata, vamos 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 Triste y llorando me deja Sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le entrega dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morirse al sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Arriba ¡Sígalo! 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 7 Buenas noches Buenas noches Buenas noches